Que le pegan los machucas, los acoballaron así, le estaban pegando, no es delincuente él, ni a los mañosos los cogen así, solo era por tribunal y lo trataron mal. Un incidente de grandes proporciones ocurrió esta mañana en las calles Bolívar y García Moreno, en circunstancias que un ciudadano fue aprendido por miembros de la Policía Nacional por demanda de alimentos. La reacción del populacho se originó supuestamente porque al momento de ejecutarse la detención del ciudadano, la policía utilizó la fuerza sin que exista razón para hacerlo, según manifestaron allegados familiares y conocidos del demandado por alimentos. ¡Hermano es delincuente, pues! ¡Hermano es delincuente, pues! ¡Hermano es delincuente! ¡Hermano es delincuente! ¡Vaya a cogerlo así, pues! ¡Hermano no es delincuente, pues! Le pegaron a mi hermano, pues. Están procediendo mal. Solo alimentos nomás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!